¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre cascos de cross puntualmente de la marca Jazz One. Una marca que nosotros trabajamos hace varios años, una marca que ingresó al país con muchos modelos de cascos de cross y también hay cascos doble propósito, los que tienen visera y visor para el sol. Pero hoy vamos a hablar y vamos a ver algunos modelos de las últimas líneas que entraron de Jazz One, de lo que son los cascos y el cross. Como verán, tengo varios cascos para mostrar, pero vamos a mostrar tres líneas, el J38, el J39 y el J18, que es el casco de fibra de vidrio. Vamos a empezar con el J38. Bien, este modelo, ahora vamos a hacer el unboxing para que vean cómo viene el casco. Viene con su funda, fíjense, tratada. Esto, la verdad que se agradece que tenga su funda porque sirve para guardarlo con el casco cuando lo estamos usando o simplemente para llevarlo. Además, todos los cascos de Jazz One vienen con este forro de este plástico que también permite que no se raye. La verdad que se agradece el detalle porque queremos que el casco esté bien cuidado. Bien, ahora van a estar viendo tomas más cercanas, más en detalle de lo que es este casco, pero fíjense lo bello que es estéticamente. Jazz One siempre se caracterizó por tener muy buenas gráficas. Este es el modelo Mask, ahí se puede ver. Ahora voy a mostrar más imágenes. Más modelos, vienen modelos con pintura gloss, que es esta, que es la brillante. Y vienen modelos en pintura mate. Bueno, el interior es removible, es lavable, obviamente. La visera tiene su repuesto, es regulable. Tiene entradas de aire, obviamente, en la mentonera. En el frente tiene salidas de aire, también. Además, este casco tiene certificación S. Es una certificación de cascos para competencia europea. El tipo de cierre del casco es de doble hebilla. Esto es lo que permite también que se use para competencia. Este es el sistema más seguro de broche, de ajuste de cascos. Y por último, lo que les puedo mencionar es que, por ejemplo, este casco es un talle XS y tiene un peso de 1,3 kg con 50 gramos de variación, aproximadamente. Bien, seguimos con la línea J39. Fíjense, este es el J39 Kinetic. Viene ahí con detalles de camuflado. Este es un color amarillo flúor, como se puede ver. Este casco, a diferencia del J38, ya tiene también certificación DOT, que es una certificación de competencia americana. Los cascos Jazz One, algo que no dije antes, son todos diseñados en Italia. Es una marca, Jazz One es una marca italiana. Este casco ya tiene un diseño, el J39 ya tiene un diseño un poco más agresivo. No es el mismo casco. Las gráficas son distintas. El J39 yo creo que es la línea con más diseños, más gráficas disponibles. Acá les muestro otro modelo de J39. Este es el modelo Rock. Fíjense, ahí tiene sus gráficas. Este es un negro mate también. Un estilo bien rockero. J39 ya cuenta con este sistema de extracción rápida. Ante cualquier emergencia, se tira de acá y se saca del interior. Lo que hace que sea más fácil sacarse el casco en el caso de un accidente. Te lo puede sacar vos o te lo puede sacar alguien. Otra característica que es especial de los J39 y de los J18 es el extensor de visera. Ahora se los voy a mostrar. Pero fíjense que el J39, en este caso, tiene la puntera de la visera fijada con dos tornillos. Ahora les voy a mostrar cómo queda con el extensor. Bien, otro modelo de J39, del modelo también de Kinetic. Fíjense, pero ya ha colocado el extensor de la visera. Esto lo que cumple es justamente aumentar la funcionalidad de la visera. Ya sea en lo que es aerodinámica. Porque esta visera también cumple las veces de un alerón. Así que la cabeza no esté tirada. Y esté protegida también la vista de lo que es el barro, la tierra, la lluvia. Bien, y por último, por hoy, los J18, ¿sí? Estos son los cascos, como les decía antes. Están fabricados de fibra de vidrio. También tienen su certificación S europea y dos americanos. Fíjense, obviamente, también con su bolsito para llevar el casco. Y este cubre interior, que es como si fuese un plástico. No vamos a inventar un nombre que no existe. Fíjense qué buen color este verde, ¿sí? Para aquellos que les gusta combinar con una cagua, ¿sí? Fíjense. Bien, como les decía, el J18 es un casco fabricado de fibra de vidrio. Lo que hace que sea mucho más liviano, ¿sí? También, obviamente, se usa para competición. Tiene su sistema de extracción rápida. El interior ya es distinto. Tiene una combinación de poliéster, ¿sí? Y una camusita que hace que sea mucho mejor el confort. Además, como les dije, también tiene la posibilidad de... Fíjense acá el extensor. Para después de colocar el extensor, que es el mismo que tiene el J39, ¿sí? Se sacan los tornillos estos que tienen... Son allen, son bien chiquititos. Tengan mucho cuidado. Viene con su llave y todo para cambiarlo, ¿sí? Se sacan estos dos tornillos y se coloca el extensor. Y se vuelven a poner los tornillos. El otro lado tiene una tuerquita, así que tengas mucho cuidado a la hora de cambiarlo. Porque son piezas muy chiquitas, difícil de reemplazar. Bien, ese fue un paneo más o menos de los modelos que ingresaron últimamente de Jazz One, ¿sí? Recuerden las líneas J38, que es la más inicio de gama. Con los J39 y los J18, que son de fibra de vidrio. Además, están las líneas de J32, la línea de doble propósito de J34, que ya quedan pocos modelos, pero estamos esperando que ingresen. Así que, y bueno, esos fueron algunos modelos. Espero que les haya gustado. Espero que, a los que no conocen la marca, hayan visto varios modelos. Y bueno, cualquier consulta, ya saben, nos escriben por privado o nos comentan en esta publicación. Y les vamos pasando precios y disponibilidad, detalles. Muchas gracias por ver el video. Y también díganme, ¿de qué les gustaría ver más videos, más contenido? Vamos armando y lo preparamos.